No vamos a permitir ninguna arbitrariedad y ningún atropello, de ahí únicamente nos sacarán muertos. Son habitantes del predio Aires del Oriente, segunda sección, ubicado en Tuxtla Gutiérrez, que se manifestaron este viernes ante la tentativa de un desalojo. Provinch, últimamente, en la última plática que tuvimos, nos manifestó que se han reunido cinco dependencias. Entre ellas, Protección Civil Municipal, Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal, como Protección Civil Estatal, Secretaría General de Gobierno y Derechos Humanos. Y ahí nos dijeron que se han reunido dos veces y que en 15 días van a emitir un dictamen y que era posible que fuera negativo para nosotros. Al menos 252 familias que habitan el predio de más de 5 hectáreas temen perder su patrimonio. Ante esa situación, manifestamos a toda la ciudadanía del pueblo de Tuxtla Gutiérrez y del pueblo de Chiapas que estamos haciendo esta manifestación de manera pacífica. Pero si no escuchan nuestro llamado, tomaremos otras medidas. Pero ya en Asamblea de Colonos, ahí en nuestro predio, tomamos la determinación que bajo ninguna circunstancia vamos a permitir un desalojo. Porque, afortunadamente, el miércoles, nuestro presidente de la República dio su tercer informe de gobierno y ahí manifestó, y es uno de sus grandes postulados, que por el bien de todos, primero los pobres. Y lo otro, manifestamos también que ese predio lo compró Juan Sabines Guerrero para viviendas populares. No sé por qué ahorita en un momento dado nos quieren desalojar a nosotros y quieren venderlo porque se rumora por ahí, se rumora por ahí de que quieren hacer un fraccionamiento de puro billetudo o un centro comercial. Los inconformes señalan a la directora de regularización de asentamientos humanos de la promotora de viviendas Chiapas por un trato hostil ante la problemática que enfrentan. Porque lo que nos enojó y que quede muy claro fue la actitud negativa y preponderante de la licenciada Marvel de Provincia. Y no vamos a permitir ningún atropello y ningún desalojo. Si es necesario, lo vamos a defender con nuestra propia vida. Con imágenes de Christopher Kanter, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas. Gracias por ver el video.